Este, wow, yo siempre me trepo aquí Por más que me trepe, este, nada, gracias a todas las personas que apoyaron este tema El álbum Un Verano Sin Ti, Titi me preguntó Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche también y apoyar la música latina El que me conoce sabe que siempre he llevado el mensaje y he hecho mi música representando a la habla hispana El lenguaje en español, la música en español, los latinos, la cultura entera Y es algo de lo que me siento orgulloso, así que ver este lugar lleno, lleno de tantos artistas también A todos los nominados, a todos los finalistas, como dijeron ahorita, para mí Este, Puerto Rico, este premio, Titi me preguntó La República Dominicana, gracias de corazón A los que me abrieron la puerta en el dembow, el alfa, el movimiento ya de la República Dominicana Gracias de corazón Gracias